¿Qué es la directiva? Las condiciones son la forma de que puedes tú contratar los servicios por Ticketmaster. Tú decides en qué momento sale el anuncio de la información por parte de tu empresa al Ticketmaster. Ustedes ya hablaron con respecto a esto. ¿Qué es lo que o por qué motivo hubo este error? Definitivamente Ticketmaster tuvo ahí que ver. Nosotros no giramos ningún tipo de instrucción, es lo que me comentan. Y simplemente fue lo que me informaron. Esto es totalmente responsabilidad de Ticketmaster, no del Club Necaza. ¿Por qué esta instrucción? ¿Ya se tenía planeado, por ejemplo, darle la instrucción a Ticketmaster de que en el proceso, a lo largo del tiempo, se sacara a la venta esto? No, definitivamente no. Yo creo que por lo mismo ellos están asumiendo que es un error y por lo mismo lo están modificando. Si el Club Necaza no gira esta instrucción, ¿quién es la que da o quién da la indicación de que se saque la información en Ticketmaster o de dónde es la información? Sí, definitivamente eso es lo que estamos revisando con la empresa de boletos. Si nosotros no giramos una instrucción como tal, tenemos que saber por qué o por qué ellos tomaron la decisión de publicar esto. Finalmente, si nos giramos instrucción, es lo que estamos revisando con la empresa también. ¿Esto podría tener alguna consecuencia por parte de la federación, el hecho de que ya haya por internet la venta de los boletos o la información de los boletos para partidos de semifinales, cuartos y final de ascenso? Definitivamente no creo que la federación, que es un error de la empresa de expirir los boletos, no creo que la federación tome cartas en el asunto con esto. Más bien yo creo que es un tema interno de la empresa y así es como estamos ahorita revisando con ellos. Finalmente, nosotros únicamente hablamos para ver qué estaba sucediendo con ellos y ellos nos confirmaron que era un error. No, definitivamente aún no tenemos ningún comentario de ese lado, igual estaremos en espera de que no lo hagan, no lo hagan ser, pero por lo pronto nosotros nos mantendremos al margen y estaremos esperando respuesta por parte de Ticketmaster también.